El bar De las muñecas No es este valle Te equivocaste La luna Allí te advierte Que aquí ninguna Tuviera suerte Los ojos Y sus orejas Para tus ojos Serán ovejas Y sus orejas Y sus orejas El frío En tus pestañas Y en tu vestido La estela araña Flor Flor Para ti No teme más Y en tu memoria Se harán poema El bar El bar De las muñecas No es este valle Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Gracias por ver el video.